Queridas hermanas, queridos hermanos, queridos agentes de pastoral familiar, es para mí una alegría poderme dirigir a ustedes para hacerles una invitación que nos llena de alegría. Como es de conocimiento de ustedes, a partir del 10 de mayo, al 16 de mayo, la Iglesia Católica en Bolivia te invita a participar de la semana dedicada a la familia. Y el cambio que hemos realizado es también para adecuarnos al 15 de mayo, donde las Naciones Unidas han también dedicado o dedicarán este día para el recuerdo de la familia a nivel mundial. Como es de su conocimiento, el Papa Francisco declaró en la solemnidad del 19 de marzo, pues recordando el quinto aniversario de la exhortación pastoral a Moris Leticia, recordando el quinto aniversario de su publicación, el Papa declaró a partir de esa fecha el año de la familia, que terminará con el Congreso en Roma del próximo año también sobre la familia. Quisiera invitarles a este momento muy importante de la semana dedicada a la familia. Es la celebración de la Eucaristía, que realizaremos el sábado 15 a las 4 de la tarde en la capilla de Nuestra Señora de Guadalupe. Será transmitida por Católica de Televisión, por redes sociales, por Facebook de la Arquidiócesis y también de Católica. Contamos con su presencia porque están invitados sacerdotes religiosos, religiosas y todos los agentes de pastoral. Pues ánimo que sea una semana realmente familiar, que haya ese gozo, esa alegría, esa paz, esa oración y este compromiso por participar de la pastoral familiar en nuestras parroquias, porque el mejor regalo que nos puede dar el Señor es constituirse en familia a imagen de la familia de Nazaret, de Jesús, María y José, y que la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe ahora y siempre.